Esta nota es informativa, cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Gloria Aura queda fuera de 4 elementos. Estaba muy entusiasmada con su participación, pero ahora tendrá que guardar reposo absoluto. Hace unos días Gloria Aura sufrió un accidente mientras grababa Red o 4 elementos, y lamentablemente quedará fuera del equipo de los renovados para que se recupere, y esté próximamente al 100%. La actriz compartió los detalles de su recuperación, ahora que se encuentra en casa, medicándose y con collarín. Tuve un esguince cervical de tercer grado que me impide seguir compitiendo, si me doy otro golpe parecido, esto afectará la médula y me puedo quedar cuadripléjica. De hecho ya se tomó la decisión, de que salgo del programa a partir de este lunes. Dijo Aura. Además agregó. El doctor me dijo hasta aquí llegaste, tienes que irte a reposar por lo menos un mes, con 10 días de collarín, para que se me vuelvan a enderezar mis cervicales, era demasiado para seguir compitiendo. Nunca he sido mentirosa ni cobarde, simplemente soy mala para los deportes, escribió a través de su cuenta de Instagram junto a la receta médica que le dio el doctor. Ahora, Gloria tendrá que reposar por lo menos un mes, y estar unos días con collarín para que las cervicales se enderecen. El reality compartió un video cuando llegó al hospital, y por su cara, no podía evitar el fuerte dolor que sentía. En la información te dejo el enlace de dicho momento. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos. CC por Antarctica Films Argentina